RUNBOY BEARS, MASH UP DE PEARS Bien weon Vamos 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 Ay revientenlo weon revientenlo Hazar un paso, hazar un paso, no lo dejen tranquilo, no lo dejen tranquilo Atrás chiquito Bien weon, tu hijo de puta weon, bien Maten a ese traitor culiao, matenlo Parada y parada y sanor weon Chao bastardo culiao, tu misma revienten Ay que eso weon, bien, curva mal Por el norte derecha, por el norte derecha, me inspire conchetumare Vengan por derecha, vengan por derecha, vengan por derecha A todos Meten por derecha, meten por derecha, con solo Solo, mira, solo, 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 solo a la izquierda Solo a la izquierda, solo a la izquierda Vengan, mira, solo, todo el norte, luego a la izquierda Vengan por derecha, vengan por derecha, vengan por derecha V владen, mira, jiren, me salta, al oro